No quiero cocientar Que fue lo que pasó, ya no te voy a tener Y yo ya no sé qué hacer, sabes que te quiero pedir Pero esto no puede ser, mil horas esperando conmigo una más tarde Y yo quiero tus besos, sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está todo el amor